hola 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 qué tal mis amigos del team corral aquí los saludos en esta tarde en esta tarde de viernes saliendo del trabajo y el trabajo estuvo tranquilo y pues ya hace falta la corredita gente y pues aquí venimos nos disponemos con toda la actitud a retomar la actividad física a tomar otra vez la buena forma física a tumbarnos algunos kilos a cuidarnos en la alimentación y pues aquí de eso va a tratar un videíto ahí que que les voy a mostrar de tanto esta tarde como las actividades que hago ya más nochecita como ir a ahí al gimnasio que atendemos gimnasio de boxeo donde entreno entre en un montón de niños jóvenes y pues ya gente más más grande también entrenamos pues todo esto mis amigos aquí lo van a ver en el vídeo esperemos que que sea de su agrado que les guste y pues comenzamos la verdad les puedo decir con todo con toda sinceridad que ya tenía bastantes meses bueno ya tengo mucho tiempo años inclusive que no que no agarro una buena racha de estar entrenando estarme cuidando estar corriendo por lapsos los pequeños así y ya uno se descuida vuelve a dejar de venir y pues a ver a ver si ahora podemos agarrar un ritmo bueno gente hay de seno suerte así podemos agarrar un buen ritmito y pues aquí aquí lo vamos a ir viendo porque pues estamos empezando la si les hablo con total y completa honestidad les diré que que este es mi tercer día viniendo a correr pero había estado corriendo un poquito más tardecita ya oscuro y ahorita tuve chance por el que salí temprano de como les comento del trabajo y pues aquí nos aventamos me agrada venir a esta hora está más agradable y en la nochecita ya me ocupo yo de las actividades que ponen en el reglamento ya en el gimnasio sí 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 detuve un poco la carrera porque no se donde se metieron dos perros una persona que llego en un carro que se estaciono en un carro blanco no se si esos perros sean de el hay muchos perros callejeros de repente se meten y estan bien grandes no se si sean perros juguetones o sean bravos pero ahi se los enfoco ahi va uno ese café ya venian sobre mi ahi venian del negro yo la neta si le tengo miedo a los perros no se ustedes asi que me detuve porque venian queriendo correr a un lado mio o no se si atras de mi este es el carro que estaciono ese carro blanco lo metieron hasta aca ah pues ya le voy a empezar a dar otra vez a ver como como se como reaccionan los perros a ver si no quieren morder ah que bonito esta poniendo la puesta de sol que le llaman algo bello algo bien ando sudando efectivamente todo parece llegar con los perros del muchacho este que llego estan con el ahi pero yo creo que yo ya voy a dar una vuelta pero para este lado contrario no pienso estar pasando por un lado ahi como voy a hacer no me gusta andar lidiando ahi con que me van a correr corretear los perros o algo gente una vueltecita aqui y vamonos a lo que sigue para la casa ni siquiera he comido a ver que como ahorita y vamonos para el gimnasio aqui aqui les sigo mostrando osea que en esta ya perdida para no para no terminar abruptamente mi corrida miren esta una pista de de bicicletas el se fue para donde yo estaba y yo vine para aca para donde el dejo su carro miren esta su carro y aqui viene yo es que ya esta el con los perros otra vamos a hacer una mas una mas una mas y 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